Con ocasión a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, los estudiantes de noveno y décimo semestre de la Escuela de Nutrición y Dietética realizaron en el US la jornada Lactando y Amando. El propósito de la actividad es unirnos a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que es celebrada a nivel mundial. El eslogan o el logo de este año es Empoderemos, Hagamos la Lactancia Materna Posible. La idea es empezar a hacer un vínculo entre padres, familia e incluso sitios de trabajo con el fin de promover la lactancia materna. La actividad dirigida a madres gestantes, lactantes y a sus familias, pacientes del Hospital Universitario de Santander, tuvo como propósito promover políticas favorables que promueven la lactancia materna y ayuden a los padres a criar a sus hijos en el propósito de establecer vínculos con ellos en la fase más importante de sus vidas, la primera infancia. Me pareció muy chévere, aprendí mucho, había muchas cosas que no sabía y pues ya voy a ponerlas en práctica. En esta jornada académica, los estudiantes hablaron sobre la importancia de la lactancia, explicaron los tipos de leche materna, calostro, leche de transición, leche madura y finalmente, a través de una actividad dinámica, desmintieron los mitos más comunes respecto a esta alimentación.